Prometí esperarte desde aquella mañana Cuando te vi marcharte Tenía tantas ganas De querer detenerte De que puedas quedarte Tratando de buscar en ellas Lo que contigo tenía Cometí errores en tu ausencia Pero fue porque yo no entendía Que estoy desesperado por volverte a ver Y al menos con escucharte otra vez Yo viviré Repetir la historia de aquel tiempo Que fue amarrado a tu cuerpo Llenos de placer Estoy desesperado por volverte a tener Poder decirte amo Y antes de perderte Hacerte mía por segunda vez Pero esta vez para siempre 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 Y nunca pude encontrar El sabor de tus besos en los labios de alguien más Ya se me empieza a notar Ya se me empieza a notar Día a día enloquezco Porque ya no estoy Estoy desesperado por volverte a ver Y al menos con escucharte otra vez Y al menos con escucharte otra vez Yo viviré Por segunda vez Pero esta vez para siempre 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 Cur coz部分 No Tu Gracias mamá ¿Vale No 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 ¡Suscríbete al canal!